La Coordinación Municipal de Protección Civil a cargo del Capitán César Alejandro Vitela Cervantes realiza recorridos en los negocios de la ciudad para corroborar que se cumplan con las medidas de seguridad para su operación y cuenten con un programa interno de protección civil. En ese sentido, Vitela Cervantes declaró que al cierre del 2017 el 90% de los negocios en Tecate cumplían con este documento y el 10% restante se comprometió a tenerlo listo para el 2018, por lo que la dependencia ya está revisando su regularización. En las revisiones que nos tocó el año pasado, alrededor del 90% estaban vigentes. Fue solo un 10% al que les dimos la oportunidad de que replantearan el programa, lo bajaran con la unidad interna, que la unidad interna participara activamente en la elaboración o en la reestructuración de ese programa para que fuese funcional. Lo importante, como te digo, es que sea funcional, básicamente. Sí, así es, o sea, de hecho en ese tiempo lo empezaron a trabajar. ¿Cómo lo vamos a constatar nosotros si lo hicieron? Pues precisamente en la revisión de este año. De acuerdo a los reglamentos municipales, cada negocio o empresa debe tener un plan de acción ante algún desastre natural o emergencia. El personal debe estar capacitado para poder poner a salvo su vida y la de terceros. Por ello, precisó que visitan cada negocio y empresa para conocer de primera mano si cuentan con este documento y sobre todo si es funcional. Nosotros principalmente, más que revisar el documento que nos traen, nosotros vamos físicamente, cuando nos traen los programas internos de revisión, nosotros vamos físicamente con la unidad interna de ese lugar a constatar que están capacitados y que conocen el programa interno, que es lo más importante. No es el tenerlo, no es el que cumplan con un requisito de ley, sino el que realmente lo implementen y funcionen. Además de esto, la Coordinación de Protección Civil y Bomberos llevó a cabo una capacitación para el manejo de sustancias peligrosas a los comerciantes de Tecate, la cual tiene como principal objetivo prevenir daños ambientales y procurar la integridad de los operadores y comerciantes. Va en relación a las brigadas internas de la unidad interna de protección civil de cada uno de los negocios. Específicamente, la capacitación que se dio sobre materiales peligrosos es para que ellos sepan reconocer y actuar en un momento de manejo de lo que ellos más tienen en el caso de este tipo de comerciantes, como son pinturas, tiner, lacas, gas, grasas. Para California Méridos, con información de Javier Cruz, Roberto Estrada.